Nosotros queremos estrenar una nueva canción. Claro que sí, papá, díganlo. Que el corito dice más o menos así. ¿Y cómo dice? Ustedes díselo. Oiga, con esa suya casi me... Déjame quererte, déjame enarame tu luz. ¿Cómo? Déjame sortear ropa interior. Échame tú. En ese mar. ¿Y cómo dice? Tu mar. Agárralo. Y al dejarme quererte. Mira. Mami. Déjame quererte. 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 ¿Dónde está mi gente de Calamán? Barney. Dónde está mi gente de Calamán? Sube. Déjame quererte. Déjame quererte. Déjame quererte. Mami. En ropa interior quiero ahogarme en ese mar Tu mar Y alguien va a me quererte De quererte Déjame quererte De quererte De quererte Déjame aguanto De ese bote Tienes más preparado ese escote Sabes lo que tienes Te pago cargando el hincote De oh, oh, oh Yo soy tu, oh, oh Tengo patinadillo Oh, oh, oh Se siente segura Cuando sale sola Porque con la mira Le cuida en la cola Baila baby, baby Ya fui Me hizo marcha en el tinta Una señal encontré Y como dice Dime, dame tu luz Quiero tu olor Déjame soltar Esa ola En ropa interior Quiero ahogarme en ese mar ¡Ya! Déjame quererte ¡Te, te, 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 te! Quiererte ¡T de… Déjame quererte Quiero, mi amor Y querer te, 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 te Se siente segura cuando sale sola Porque con las miras les cuida la cola A la baby, baby, la vida Me hizo más llamé, me tiene Una señal de corped Provo, Blas Ay, ay, ay Quiero vacas, la banda de la colectiva Oh, oh, oh Cuando se hablaba de evolución me referí a esta vaina, ¿ok?